Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos a DG Music, más conocido en el mundo y en este gremio por el Turururu, un hit, un éxito. Bienvenido a Estilo Medellín. Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues primero que todo, muy agradecido por la invitación, por estar en tu programa en Estilo Medellín. Y para mí es un honor estar con todos ustedes acá en Telemedellín. Vamos a hablar de su estilo, pero particularmente de este éxito y cómo se ha ido evolucionando y cómo ha sido toda esa carrera musical y cómo la ha llevado acá. Bueno, Sergio, estábamos hablando de Tutururú, esa gran producción musical, una canción que sonó en muchísimos medios acá en Colombia y en el extranjero. Agradecido con la gran aceptación que dio esta canción. De hecho, muchísima gente y muchísimos de los colombianos me vienen conociendo por Tutururú. Y bueno, vengo con producciones nuevas. En estos momentos venimos con un nuevo lanzamiento, con un remix. Se llama Agridulce, una canción súper, súper top, que viene sonando en diferentes medios también. Viene cogiendo mucha fuerza. Ya para estos días nos venimos con un video musical súper, súper top, algo súper, súper bacano, con una colaboración de Millán King. La canción es con él y bueno, se viene muchísima, muchísima música. Hablemos de su estilo. Me gusta que usted es un hombre que lleva manicure, lleva las uñas de un color distinto, lleva accesorios, lleva relojes, lleva tatuajes, lleva gapas. Hablemos un poco de todos esos accesorios y de la moda en general, de cómo le gusta. Bueno, me hablas de las uñas, del look, de lo que llevo puesto. Bueno, me gusta mucho identificarme, de pronto llegar a los barrios, llegar a la discoteca y que la gente sepa que llegó Andy. Pregunto por qué lo ven con sus uñas maquilladas, con su pelo tinturado, su estilo de ropa. Siempre manejo como una buena imagen donde llegamos y ese es mi estilo. Mi estilo es muy urbano, muy sencillo, pocas cadenitas, pocos lujos, 100% humilde, súper sencillo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio, en Estilo Medellín. Sus redes sociales para que estemos todos conectados y todos muy pendientes. Bueno, mis redes sociales en todas las plataformas es Andy G Music, me pueden encontrar ahí. Pueden descargar toda mi música en todas las plataformas digitales. Y estoy muy, muy pendientes que me vengo con Agri Dulce, súper top lo que se viene, pendientes. Eso ha sido todo por hoy, sigan conectados con toda la programación de Tele Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.